Vamos a querer toda la vida, casi nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo y yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de su pelo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo